Cada momento que estás vivo, en cada momento que estás respirando, en ese mismo momento puedes alcanzar alguna meta que te propongas. Muchas veces tenemos una meta muy larga, pero con solamente llenar cada pasito, a cada pasito la alcanzaremos. Alcanzar la meta larga es caminar cada día un paso hacia adelante. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Yo sé que sí. Y hay gente que se lo propone y hay gente que lo logra. Tú no te lo has propuesto porque por eso no lo has logrado, pero el día que te lo propongas lo lograrás. Y ese día, ese día hoy. No dejes para mañana porque mañana traerá sus propias cosas, pero el día de hoy hay que hacer las cosas de hoy. Y el momento es ahora. ¿Qué más estás esperando? ¿Qué más me estás esperando? Llevas perdiendo toda tu vida, por eso no has alcanzado lo que siempre has querido. El momento es hoy. Dítelo en tu mente. El momento es hoy. No dejes para mañana porque mañana tendrá sus propias cosas. Más cerca de la meta que quieres lograr. Solo propóntelo. Póntelo en la mente. Escríbelo. Que yo hoy a ti sé que vas a lograrlo. ¿Qué más estás esperando? ¿Por qué no has logrado lo que quieres? ¿Quieres cortarte tú mismo los pies en vez de ponerte alas? ¿Por qué no has logrado lo que quieres?